Es un gusto recibirlos, son las 17 horas con 46 minutos, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, también a través del portal estadounidense Business Talk One. Hoy me encuentro con José de Jesús García Cavazos, el director general de ICAMI, región norte, y vamos a hablar de la importancia de la capacitación. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido a Ideas de Negocios, los saluda Miguel Payares. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, estamos muy contentos de estar aquí en tu importante programa. Gracias, pues, ¿qué le parece si comenzamos con una pregunta sobre justamente este tema? ¿Por qué es importante en estos momentos en donde parece, pues, hay crisis sanitaria, el tema económico? ¿Por qué es importante la capacitación, ingeniero? Pues, mira, la capacitación es importante en cualquier circunstancia, pero sobre todo en las crisis. ¿Por qué? Porque las ideas para poder salir ante una dificultad como la que estamos viviendo desde marzo del año pasado, en donde se conjugan económicos, o sea, factores económicos de salud, de estrés, tanto laboral como familiar. Pues, lo que requiere es gente con la capacidad de tomar mejores decisiones, de entender mejor el entorno, de conocer mejor a los clientes, y todo eso es obtenido a través de la capacitación, la formación. Nosotros tenemos más de 50 años de dedicarnos a la formación de gente que está en los medios de las empresas, y siempre, a lo largo de estos 50 años, pues, ha habido crisis. Nuestro país ha tenido esa posibilidad de ofrecerle a las empresas siempre aprender de crisis, y de una crisis se aprende para la siguiente, pero también se aprenden las aulas de cómo tener esa capacidad para, por ejemplo, entender cómo funcionan las finanzas de una empresa y tomar mejores decisiones con sentido financiero, cómo funciona la comunicación, como tu entrevista de los escritores del libro que tuviste unos minutos antes, cómo mejorar los skills de comunicación, pues eso, digo, un libro es un vehículo muy bueno, pero luego cuando lo practicas y lo haces a través de un mecanismo formal de formación y capacitación, pues vas teniendo mejores herramientas para enfrentar una crisis, del tamaño que sea, y pienso que la apuesta de las empresas por el ingrediente de formación y capacitación es fundamental en cualquiera de los tiempos, especialmente en crisis. Perfecto, y yo retomo esta parte, ingeniero, sobre la importancia, sobre todo en estos momentos. Yo conozco ya a Alicami desde hace algunos años, destaco este punto más de 50 años, tengo entendido 53 años de estar capacitando a mandos medios, a la gerencia, digamos, esta institución se enfoca en esta parte medular. Los gerentes, ahí el Alicami provee de estas herramientas, el perfeccionamiento directivo para ofrecer diferentes herramientas, formación, de una manera integral para capacitarlos. Por favor, hasta el momento, no sé cuántos directivos se han capacitado ahí. También si me pudiera hablar brevemente del Alicami, ya me puso, creo que muy en claro el tema de la importancia de la capacitación, pero platíqueme un poco más de ustedes, qué tipo de cursos, cuáles son los que tienen más demanda, cuáles han crecido más en las últimas fechas. Gracias, Miguel. Mira, Alicami, a lo largo de estos 53 años se ha enfocado mucho en el desarrollo de competencias que son necesarias para los mandos intermedios. Déjame explicar un pequeño detalle a los mandos intermedios. Los mandos intermedios son el puente entre la estrategia y la ejecución. Si tú tienes a alguien que sea capaz de traducir lo que la alta dirección quiere a los mandos operativos o incluso a la gente que está en la planta, frente al cliente, en la sucursal, lo que tienes es una pureza, por decirlo de una manera, entre lo que la estrategia está definida en la alta dirección con objetivos métricos y quien lo ejecuta, pues es la gente que está en el último ladón de la cadena. Y si tienes un buen puente, lo que logras es una ejecución que tiene mejores expectativas de resultado. Nosotros, en Alicami, lo que hemos hecho desde hace esos 53 años es formar sobre todo a instituciones que apuestan por esta capa de la organización a través de programas que les llamamos abiertos, en donde viene gente de diferentes empresas, a tomar programas normalmente largos, largos me refiero nueve meses, doce meses, en tener frecuencias semanales para estar viendo sesiones con nosotros. Una sesión se compone principalmente de casos. El 70% de nuestras sesiones tienen un caso. Un caso que es una experiencia indirecta para adquirir conocimiento y también adquirir criterio y que se deben en algunas virtudes que son necesarias para el mando gerencial. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Pero estos casos que nosotros hemos aprendido el método del caso con la ayuda de HART, con la que capacitamos a nuestros profesores, pero sobre todo también el IPADE, porque tenemos una relación simbiótica desde nuestros 53 años de experiencia, en donde lo que hacemos es trabajar con el método del caso para el desarrollo de una serie de competencias, 27 de ellas, armonía el trabajo, liderazgo, toma de decisiones, visión global. No en un cierre de todas. Una de ellas es comunicación, escucha activa. ¿Cómo le hacemos? Hacemos programas diseñados escuchando a las empresas. Y además de nuestros programas abiertos, que tenemos uno que se llama perfeccionamiento de competencias gerenciales, otro que se llama líderes en desarrollo. Esos son los que principalmente promovemos en todo el país. También tenemos programas que diseñamos como trajes a la medida para empresas. Las empresas normalmente tienen un diagnóstico de cómo están sus mandos intermedios y los valores, programas, nuevas estrategias en donde se definen competencias. Y normalmente esa diferencia entre lo que se tiene y lo que se quiere, nosotros les ayudamos a desarrollarlo con programas con el mismo contenido de casos y específicamente trabajar en competencias. Muchas de ellas se repiten en nuestros programas especiales y en nuestros programas abiertos, se trajo en equipo. Pero sobre todo la capacidad de diagnóstico, saber encontrar los problemas en una situación, plantear alternativas de solución y luego la siguiente decisión, diagnóstico, decisión. Y esa decisión tomada, llevarla a la gente en lo que le llamamos también el ejercicio del mando o el mando. Liderazgo. Entonces, nuestros programas contienen experiencias. Normalmente es un aprendizaje muy participativo, le llamamos metodologías participativas, en donde la gente discute los casos con equipos y luego en las aulas, normalmente grupos entre 50, 40, 50. Ahora en virtual, pues también nos hemos migrado a esa plataforma y tenemos grupos entre 30 y 50 personas interactuando en equipo y en modo presencial. Normalmente son entre 30 y 50 personas. Esos son los tipos de programas que tenemos, Miguel. Excelente. Programas abiertos, programas a la medida, trajes a la medida. Especiales. Voy por una última pregunta para también conocer qué indicadores, qué KPIs se dice y sobre todo en el mundo de los negocios en donde ustedes participan que lo que no se mide no es mejorable. Me gustaría saber la capacitación en dónde se ve reflejada. Pero antes, ingeniero, permítame saludar a Mati Pablo. Muchísimas gracias, Mati. Veo que estás por aquí conectada. Muchísimas gracias. Dinos, por favor, de dónde nos saludas. También Pepe Rodríguez, Connie Villeda, Sonny Campuzano, Adriana, Mariel Medina, Manuel Olmos, Ana Yadira. También los veo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. Dice Manuel Olmos desde Tizayuca, Hidalgo. Un fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, ingeniero, preguntarle este tema. Desde el ICAMI, ¿dónde han visto que esta capacitación se refleje? ¿En qué indicadores? ¿En qué resultados dentro de las empresas? Fíjate, hay indicadores que muchas empresas tienen, que es, por ejemplo, el Great Place to Work mide mucho el sentido de pertenencia. Las organizaciones que invierten en la capacitación, hablemos más allá del ICAMI, en cualquier capacitación se ve reflejado en los indicadores de pertenencia en el Great Place to Work. Normalmente, el sentido de vinculación con la empresa aumenta significativamente cuando la gente sabe que se le está apostando. Es un indicador directito y eso apunta también a la rotación. Cuanto más apuestas en capacitación, se disminuye la rotación en las organizaciones, puesto que eso habla de que hay apuesta por mí y yo respondo con la permanencia en la organización. Hay otros indicadores que son un poco más difíciles de relacionar linealmente, porque, por ejemplo, cuando a una persona se le forma y se le capacita para tomar mejores decisiones, pues eso se ve en estado de resultados, ya sea que mejoren las ventas o que se disminuyan los costos dependiendo del área en la que esté la persona. Las áreas operativas normalmente apuntan a la reducción de costos y las áreas comerciales a la obtención de nuevos clientes y de mejores ventas. Nosotros hemos visto y hemos participado en proyectos de programas especiales donde las organizaciones nos comparten cómo han crecido proyectos, el aumento también en la numeralia de proyectos como KPI, proyectos de innovación, y en esos proyectos de innovación normalmente están reflejados aumento en la productividad, disminución de costos, ya sea que se reducen, hay proyectos de reducción de desperdicios, de mejora en algunos tiempos de producción y que se traducen en un ingrediente, ya decía yo, del estado de resultados, ya sea en costos variables, en gastos fijos o en algunas iniciativas que han apuntado a la obtención de mejores clientes. Entonces, hay muchos KPIs que se pueden derivar de la formación y de capacitación. Yo diría que los que principalmente inmediatamente reflejan una mejora es en estos temas de pertenencia y dimensión de rotación. Perfecto, pues ingeniero José de Jesús García Cavazos, director general del ICAMI ahí en la región norte, pues agradecerle esta plática también tal vez me quedó por ahí una duda, si se pudiera y también si nos pudiera compartir el tema de sus redes sociales, del ICAMI la página, me quedaría la duda de qué habilidades nos recomienda, en qué habilidades nos recomienda enfocarnos, capacitarnos, muy puntuales. Mira, yo te diría comunicación, de tu entrevista anterior, del espacio anterior, comunicación, todas las habilidades de comunicación. Hoy en la época de crisis se necesita tener a muy buenos comunicadores en el equipo gerencial de las empresas. tener la capacidad de coachar, de escuchar a tu gente y de tener la capacidad de tolerar tolerancia, escucha activa, inclusión. En un ambiente ahora, como seguramente lo habrás escuchado, este nuevo ambiente Fanny, donde la gente se siente frágil, hay ansiedad, está la no linealidad y un ambiente incomprensible, se necesita que la gente escuche a su gente y que con esa escucha, incluso ser casi te diría, pues alguien que maneje mejor la inteligencia emocional para poder ayudar a su gente en este ambiente Fanny que las empresas ahora están sorteando, después del VUCA, ahora el Fanny y para ese ambiente Fanny, lo que te acabo de decir, comunicación, inclusión, coaching, llegaría un par más, agilidad e innovación. Perdón, esto último que me decía, estaba en mute, ya sabe que estos tiempos el mute es lo clásico, le decía que me quedo con el, sí, el ICAMI, me quedo con el tema de las virtudes, le agradezco por su tiempo, creo que también esto que nos dijo, la agilidad, la innovación es clave, estos consejos, le mando un fuerte abrazo, lo espero pronto por aquí, que tenga muy buena tarde y pues muchas gracias por esta plática. Hasta la próxima, ingeniero. Gracias Miguel, un saludo a toda la gente que te sigue en las redes y a los que te están viendo en las plataformas en vivo en las que ustedes participan. Muy bien, un abrazo.